¿Por qué me gusta bailar? Soltera y sola en la vida, por una mala partida, ladrón, voy a morir, no, venga alegría, señores, venga alegría, quiero bailar. Alguien le dijo a mi amor, si la quieres encontrarte en un poco de valor y la vas a ver bailar, ay, 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 de demonio tentador, te tendrás que disfrazar. Y disfrazado se fue, el demonio me sacó y enseguida que acepté, la careta se quitó, ay, 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 y de rabia que me dio, me endemonié. Sola en la vida, soltera y sola en la vida, por una mala partida, ladrón, voy a morir, no, venga alegría, señores, venga alegría, quiero bailar. Venga alegría, señores, venga alegría, quiero bailar. Venga alegría, señores, 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 venga alegría